Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy la Skin Iconic, os presento el canal de Artagame Resulta que aproximadamente hace dos días estaba buscando escuadrones random Para hacer un vídeo de trolleando a gente Pero me sorprendí al encontrar a un español que pedía dinero para una skin Decía que no tenía absolutamente nada y que era pobre Entonces decidí hacer esto No olvidéis suscribiros con la campanita, súper importante la campanita Vamos a ver lo que pasó Vale, escuadrones, completar Iniciamos, sí o sí Hola Madre mía, como le suena el teclado, eh, que parece hacker Está así, está así construyendo ¿Qué te pasa, tío? ¿Tú quién eres? ¿Hola? ¿Tú quién eres? Yo, yo soy jugador ¿Por qué los tres lleváis la misma skin, tío? Somos otancias Por el primer español que me encuentro en un modo de juego Que se puede poner en completo ¡Ole, español! ¡Ole! Los españoles somos muy españoles Porque somos Españoles Franco ha muerto Españoles ¡Arriba, España! ¡Viva, España! ¡Le doy, le doy! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado! ¡Chavales! ¡Eso tiene su máquina! ¡Pero este quién es! ¡Nada, ni de coña! ¡No te fríes! ¡Muerto! ¿Este quién es? ¡Eh, eh, eh! ¡Chavales! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Arriba, España! ¿Habláis español? Eh, no Soy muy tetón ¿Español? Español Pero de pura cepa Pero de esos que votan a Rajoy ¿De qué? ¿Ah, sí? Pues van para allá Muerto uno Soy Dios, muerto otro ¡Ja, ja! Eh, tengo poca vida, eh ¿Pero qué hace? ¿Echo traidor? ¡No! 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 Chicos, siento interrumpir el vídeo Pero no olvidéis de suscribiros Muy importante No os cuesta absolutamente nada Y este canal mola muchísimo Hola ¡Luuu! Hola Hola ¿Eres español? Bueno, si estás hablando español Es que eres español No entiendo Yo estaba buscando escuadrones random Y no sé por qué me has salido tú ¿Qué haces buscando escuadrones Literalmente A las 11.51? Me aburría Pues Dicho Pues no sé Pronto acabo la ESO Y me voy para Andorra Pero La duda que tengo yo ¿Son escuadrones O es dúo Porque me ha puesto contigo un dúo? Supongo que será Porque te ha puesto conmigo Pero yo he puesto Yo he puesto escuadrones ¿Y eso que tiene la skin Del carburo al máximo? Es que el tío Soy pobre Me voy saliendo con que pase batalla El 4 Y lo dejé Porque Soy pobre Yo tengo El carburo La predeterminada Bueno, la predeterminada La verdad es que la tiene todo el mundo Bueno, no sé De momento eso me ha gustado el futbolista Te la has comprado Ojalá Yo me tope la señoría Pero bueno Un poquito esa cosa Mira, ya que no tienes skin Eh... Ah, que... Va, si ganamos la partida Me regaló la skin Que tanto que me está diciendo Que eso fue... ¿Qué? No puedo decir No sé Soy muy confiado con la gente Venga, vale Si ganamos la partida Te regaló la skin Y si no la ganamos Te mamaste Vale, son squad Son squad Son squad Vale, he reventado uno Fuera Mira, coge la escopeta De ese pavo Vale, 65 ¡Ah, Dios mío! ¡No! Tío Te agrego y eso Venga Vale A agregar, amigo Ya está, ya te he agregado Ki, ¿qué más? Es 99 Invita al grupo Hola No es verdad Hola, yo me he creado una broma Es igual Mira, te voy a dar la última oposición Si me ganas en creativo Te doy la skin Igualmente no le voy a dar la skin Vais a flipar con lo que le voy a hacer Te voy a hacer dos desafíos Uno En la isla de Rike Vamos a echarlo a dos, ¿vale? Vas a tener la suerte De poder ganarte una skin 3, 2, 1 Ya Es que no quiero gastarme en pagos En gente random Pero la apuesta es la apuesta ¡No! ¡Hala, vamos! Venga No, muchas gracias Ah, si te voy a ganar igual Buah, vas de prepotente, ¿eh? Ahí sí, muy bien Muy bien Dos Uno Ya No, no No Mira, hay una isla Que se llama Enigma Si me ganas en esa Te la regalo Si no ganas en esta ya Sí o sí No te voy a arreglar la skin Sí o sí no O sea, sería no O sea, sí o sí No te voy a arreglar la skin 100% que no te voy a arreglar la skin Que no se la voy a arreglar igual Pero que da igual Yo solo digo que vais a flipar Un curso de dirección Mira, es que parezco Un gran día Sí, sí, sí viene Ahora no Vale, vale, vale Super tocado Super tocado ¿Dónde estás? Ya está Esta es la última Si te gano No recibes ninguna skin A ver, ahora sí que vas a pillar No, tío Wow, wow, wow No, let's go, let's go Let's go No, let's go No puedo seguir de ahí Pues nada, tío Ha sido un placer No, ya, ya Voy a pillar la cámara Lo que pasa es que voy a encender la play Y vais a flipar con lo que va a pasar Suscríbete Con campanita Seguramente el chaval ya se ha ido a buscar Por ejemplo Otra squad random O sea que yo creo que estaremos Un buen rato esperando a que venga Vale, vale, vale Chicos Ya estamos aquí por la play Es verdad, chavales Tenemos que estar dos días Literalmente Para que podamos regalarle algo O sea que Nos vamos a esperar esos dos días Y adiós Vale, chavales Ya acaban de pasar los dos días Y ya tenemos todo hechísimo Vamos a la tienda Y ahí está Hace dos días estaban las futbolistas Y el chico decía Que le gustaba La futbolista esta rubia Como tengo 1200 pavos Le vamos a regalar la del rey flamenco Obviamente todo esto Con el código X Artameus X Vale Y que queman Lo tengo bien Vale Continuar Le voy a poner el siguiente mensaje ¿Y qué tal si ahora hacemos esto? Porque obviamente aquí no se termina el vídeo Ahí está Éxito Se han enviado correctamente Ahora nos vamos a PC Y a ver cuando se conecta Suscribiros cracks Por favor Que si no me quedo sin comer Si habéis llegado a esta parte del vídeo Quedaros hasta el final Porque esto es lo más importante Es el mensaje que quiero transmitiros Es muy bonito Y yo creo que a todo el mundo le encantará Vale chicos Está Kikillo conectado Literalmente Acabo de encender la cámara Corriendo desde arriba Y está el Kikillo conectado Aquí está Kikillo Unirse al grupo Una pregunta ¿Qué pasa Kikillo? ¿Qué haces? O sea Te pasa algo Te pasa algo En serio Has tardado Como 6 horas En conectarte Estaba cada segundo A ver si estabas conectado No sé tío Yo estaba con una partida Me salgo O sea Porque yo quise Ahora acabaría de empezar Y me salgo Y salgo La partida así por la cara Y me encuentro Esa skin Te queda Muy bien Es que tío No sé qué decir Es que Buah tío Muchas gracias Tío Pero esto no ha acabado Esto no ha acabado Mira lo que vamos a hacer Vamos Let's go Ay la vida Mi hermano Tío Te puedes regalármela Aquí me ganas la partida Tío Es el puto Vamos Tío Es el puto Tío CC por Antarctica Films Argentina